Damas y caballeros, estamos en esa época en el mundo de los videojuegos en el que estamos esperando, de verdad, de manera super ansiosa, por un Nintendo Direct. Estamos esperando noticias de Nintendo, porque a ver, Zelda Tiers of the Kingdom es un juegazo, o sea, lo es, con todas las letras, si gana el premio al mejor juego del año, no me sorprendería y me alegraría muchísimo, se lo merecería también. El tema es que, a ver, de lo que queda el resto del año, ¿qué hay de Nintendo? O sea, tenemos Zelda Tiers of the Kingdom, y luego que tenemos el Pikmin 4, que sí, vale, me parece un juego que sí, muy bonito, es Pikmin, pero hombre, no es un juego de masas, no es el típico vendeconsola. Pikmin tiene un público más de nicho, y esto es una realidad, ¿vale? Entonces, claro, estamos en esa época en el que, no sé, ¿qué es de la Nintendo Switch? ¿Qué va a ser de ella este año? Porque, sinceramente, ¿sólo Zelda Tiers of the Kingdom en todo el año? ¿Y Pikmin 4? No sé, es como que me falta algo, me falta algo que haga acabar el año de manera redondo, y más cuando Nintendo pretende vender no sé cuántas millones de Nintendo Switch este año fiscal. Así que algo tendrán que sacar más, aparte de Zelda Tiers of the Kingdom. ¿Qué será? Bueno, pues por eso queremos un Nintendo Direct. El tema es que ahora están saliendo muchas listas de esto, ¿no? Se supone que se ha filtrado, se supone que se ha filtrado la lista del Nintendo Direct. Se supone que esto va a ser el Nintendo Direct que vamos a tener, por cierto, el 21 de junio. Que esto cuadra, por cierto, un jueves. Perdón, miércoles. No se lo cree nadie. O sea, esta lista no se lo cree nadie. De hecho, si esta lista resulta ser real, me sorprendería demasiado. Sinceramente, me sorprendería mucho. El tema es que, bueno, esta es una lista que resume un poquito los juegos que vamos a ver en este Nintendo Direct. Y voy a hablar directamente de lo que a mí me llama mucho atención. Que, por cierto, a mí también me llama mucha atención que no le deis like a este vídeo y que no os suscribáis. Si os gustan los videojuegos y los vídeos random sobre actualidad de videojuegos, suscribiros, que es gratis, chicos. Bueno, pues hablemos. Primero de todo, ¿tienen pensado abrir el show con The Legend of Zelda Tiers of the Kingdom Expansion Pass? Vale, esto es algo que sí que me parece algo creíble en el fondo, porque si lo piensas... Zelda Breath of the Wild sí que tuvo expansión, tuvo un pase de expansión y tuvo como un par de eso, ¿no? De packs de DLC, que en realidad estaban bastante bien. Así que no me extrañaría verlo por parte de Tears of the Kingdom, que saquen DLC para este juego. Y además creo que este juego estaría muy bien que tuviera DLC. Y que dicen que el DLC Pack 1 sería Las Minas de las Sombras, se llamaría, y saldría el 15 de septiembre de 2023. Madre mía, chaval, ese mes va a ser una locura en caso de que esto fuera real, que no lo creo. Ah, y luego DLC Pack 2, Zelda's Trials, las pruebas de Zelda. Y que dice que a principios de 2024. Hombre, a ver, esto sí que me parece realista, sinceramente. Que saquen una expansión para Zelda Tiers of the Kingdom es totalmente realista. Luego mencionan Diablo 4 para Nintendo Switch. Eh, esto también me parece muy realista, porque Diablo 4, a ver, no es por nada. Es un juego que es muy bonito, pero a nivel de gráficos no es que sea súper demandante, ¿vale? O sea, cualquier ordenador normal, básico, puede correr este videojuego. Eh, las consolas lo corren sobradísimo. Incluso mi Steam Deck y mi Asus Ogallie lo corren súper sobrado. Así que, Diablo 4 en Switch lo veo bastante posible. Además, que el Diablo 3 estuvo en Switch, así que oye. Lo veo bastante posible, y pone que saldría el 27 de octubre. Madre mía. Pero bueno, luego tenemos más cositas como Story of Seasons, A Wonderful Life, Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragon, Rune Factory 3 Special, Mortal Kombat 1. Esto está confirmado, que sale en Switch, por cierto, el Mortal Kombat 1, cosa que pinta bastante bien. Pero ojo, luego viene la bomba, chaval. Metroid Prime 4 Resurgence. Y que se supone que sale, ojo al dato, en la peor fecha posible, 13 de octubre de 2023. Mira, os voy a decir la verdad y lo que opino y todo eso. Si esto llega a ser del todo cierto, si esto llega a ser verdad, sinceramente, madre mía, el mes de octubre. Porque tenemos un montonazo de videojuegos que salen ese mes, que no es broma. O sea, da miedo. Da miedo. O sea, si de verdad pensáis en todos los juegos que salen en octubre, es que da muchísimo miedo. Pero bueno, Metroid Prime 4, a ver, yo creo que también esto podría ser bastante realista y no os voy a mentir. Porque, a ver, llevamos sin saber absolutamente nada de Metroid Prime 4 desde, creo que 2018, 2019. Que hubo como una actualización del tema del desarrollo del videojuego y que tuvieron que reiniciar el desarrollo, no sé qué. No sabemos nada de Metroid Prime 4. Creo que va siendo hora. Se han pasado ya unos cuantos años de Metroid Prime 4. Hemos visto ya muchas cosas. Va siendo hora de ver algo de Metroid Prime 4, sinceramente. Pero ojo, luego Metroid Prime 2 Echoes HD y Metroid Prime 3 Corruption HD. Además con Shadow Drop, es decir, sacarían, los sacarían perfectamente en el momento del evento. Esto sería una bomba increíble. Ojalá sea cierto, porque me encanta la saga Metroid Prime. Mira, de toda la saga Metroid, solo he jugado a los Prime, no he jugado a los clásicos. Pero los Prime me encantan. De verdad, ojalá saquen el Echoes y el Corruption. Estaría brutal. Han sacado el original, el primero, ¿por qué no sacarían el 2 y el 3? Tendría todo el sentido del mundo. Blasphemous 2. Y ojo, esto ya es lo que yo digo, vale, esto es fake. Call of Duty Warzone. Call of Duty Warzone. Ni de coña, ni de coña. Me sorprendería muchísimo que sacaran el Warzone en la Switch. Pues que yo, sinceramente, de verdad, lo veo, sinceramente. Yo no veo la Switch corriendo el Warzone. No lo veo. No veo la Switch corriendo el Warzone. Me parece, vamos, tendrían que hacer una obra de ingeniería impresionante para correr Warzone en la Switch. Luego, Super Bomberman R2. Madre mía, el Super Bomberman. Estrené la Switch. Esta Switch, en concreto, la estrené con Super Bomberman R1, tío. Increíble. Splatoon 3. Expansion Pass. Ojo al dato, vale. Expansion Pass de Splatoon. Y esto sí que me gustaría a mí que fuera realidad. F-0 GX remasterizado. La madre que me parió. Señores, el F-0 de la GameCube. Este juego fue la leche. Fue súper divertido. Me acuerdo de jugarlo cuando era pequeño. Era súper divertido. A ver, yo siempre he sido más de Mario Kart, pero F-0 es una saga que está súper olvidada de Nintendo. Y me encantaría que volviese, sinceramente. Son carreras súper frenéticas. Si os gusta la velocidad, os gusta el tema ciencia ficción futurista, todo esto, F-0 os va a gustar. O sea, os va a gustar. F-0 GX, ojalá realmente sea una realidad. Y bueno, luego Pikmin 4, ADS 2, Everybody 1-2 Switch. Ojo al dato. Resident Evil 4 Cloud Version. Me lo veo bastante posible. Pack de circuitos de tal. Y Super Mario Odyssey 2, que esto tampoco me lo creo. Mira, si esto llega a ser cierto, me parecería muy loco. En realidad, sería un Nintendo Direct muy de locos, ¿eh? Porque en el mismo Nintendo Direct, ver la expansión de Zelda The Kingdom, ver Metroid Prime 4, ver F-0 GX Remastered y ver Super Mario Odyssey 2, me parecería demasiado bomba. Y no lo veo posible. Lo siento. No creo que Nintendo saque tantas bombas a la vez. No lo creo. Ojo, que a lo mejor me llevo la sorpresa, pero lo veo bastante improbable. No os voy a mentir. Ojo, que a mí Super Mario Odyssey 2, o sea, perdón, el 1, me gustó muchísimo. Me parece un juego maravilloso. Pero si soy del todo sincero, ojalá Nintendo no saque un Odyssey 2. Creo que Odyssey estuvo bien como juego único de Nintendo Switch. Ahí, genial. Pero si sacan otro Mario 3D, en realidad, ojalá sea otro. Sea otro concepto, que no sea el tema del Odyssey, el tema del sombrerito. Eso me gustó para el 1, pero no me gustaría verlo en un 2. Me gustaría ver otro Mario 3D con otras innovaciones totalmente diferentes. No me gustaría una secuela, sinceramente. Lo hicieron con Mario Galaxy 2, que me parece correcto, ¿vale? Pero no me gustaría ver un Odyssey 2, si soy del todo sincero. Me gustaría ver cómo evoluciona la saga Mario incluso más allá de Odyssey, ¿no? Pero bueno, eso ya es mi opinión, y mi opinión pues cuenta poco. Lo que cuenta es la vuestra, y para eso está la sección de comentarios ahí abajo. Pues para que me comentéis un poquito vuestra perspectiva. Así que, señores, ¿pensáis que va a haber Nintendo Direct esta semana? ¿Pensáis que esta lista es falsa? Yo ya os digo que sí. Pero bueno, no sé, dejadme esos comentarios ahí, vuestra opinión. Chicos, recuerden que la vida es hermosa. Dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita. Si os gusta este canal, si os gusta la actualidad de videojuegos. Yo no me caso con ninguna marca, hablo de todo un poco. Porque sí, y porque me gusta, y porque es mi hobby. Adoro hacer estas cosas, adoro trabajar de esto, es brutal. Señor, recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos, chicos. Chaito, 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 chaito.